Si te interesa el marketing para arquitectos o arquitectas, estás en el sitio adecuado. ¡Acompáñame! Vender siendo arquitecto o arquitecta. Marketing para arquitectos. Comunicarnos mejor. Todo eso va un poquito todo de la mano y de alguna forma nos diferencia del resto de colectivos. Es decir, lo que en marketing se habla ahora tanto de infoproductos y fanes de ventas y mil cosas que aparentemente van a servirnos muchísimo. Nosotros vemos que por nuestras cualidades, por lo que es nuestro servicio, por lo que es la vida del arquitecto, muchas veces no se pueden aplicar de manera tan sencilla. Es decir, todo requiere un planteamiento muchísimo más complejo. ¿Significa eso que tenemos que pasar del tema y seguir, como siempre, centrándonos en nuestros proyectos y olvidándonos de las estrategias empresariales o estrategias de marketing? Nada más lejos de la realidad. Lo que tenemos que hacer es aprender, acompañarnos bien y ser muy eficientes a la hora de aplicar lo que sí que realmente nos va a ser útil. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo todos los mismos proyectos. Querer todos seguir siendo arquitectos como los de antes. Porque simplemente no se puede. La tarta del pastel es demasiado pequeñita y son muchos los que quieren seguir haciendo eso. Eso lo sabemos porque mucha gente viene a nosotros y dice, bueno, vosotros que ya lleváis 15 años casi en este mundo y más de 10 años con el blog y las redes sociales y tal, ayúdanos a tener una buena web. Vamos a hacer una estrategia empresarial. Sí, ya, pero hay que partir de que antes de hacer cualquier paso tenemos que definir varias cosas. Para empezar, no hacer todos lo mismo y la mayoría de la gente que se acerca a nosotros en realidad quiere seguir siendo arquitecto como siempre y quiere seguir optando a hacer proyectos de arquitectura tal cual. Y es muy lícito y está muy bien, pero no todos somos ferrater, no todos somos campo baeza, no todos tenemos ese músculo y la mayoría de la gente tiene que hacer cosas diferentes, tiene que diferenciarse, tenemos que buscar nichos, tenemos que estar a veces en la periferia de la arquitectura, a veces toca hacer lo segundo o lo tercero que más nos gusta, pero desde ahí tener posibilidades de vivir dignamente, no estar como siempre en la precariedad. Y desde esa precariedad lo único que podemos hacer es compartir miseria, porque cuando el llanero solitario consigue un proyecto bajándose los pantalones y compitiendo por precio y quiere colaboraciones, ¿qué va a colaborar con él? ¿Quién va a colaborar en esas condiciones? Es difícil y aún así entramos en juego. ¿Por qué? Porque la gente está tan desesperada que dice, bueno, lo que sea, venga, te ayudo con no sé qué y dame lo que sea. Venga ya. Esto no son ni estrategias empresariales ni nada que se le parezca. Es decir, vamos a localizar dónde están los problemas reales, vamos a localizar qué es lo que la sociedad actual demanda, qué podemos hacer con nuestro servicio o producto que resuelva esos problemas. Vamos a darle importancia al qué, pero no tanta como para mi qué, mi producto, mi servicio es lo único que me importa y esto es lo que quiero dar al mundo. No. Desde ahí no funciona esto. Le damos importancia al qué y no menos al cómo. Es decir, cómo hacemos las cosas, cómo nos relacionamos con el cliente. Sobre el cliente hablaremos en el siguiente vídeo. Cómo hacemos que esto sea posible, llegar de A a B. Y el marketing, bien empleado, es lo único que nos resuelve. Es decir, tenemos un producto, un servicio muy bueno, que además de ser bueno, tiene que parecerlo, y en los arquitectos muchas veces no lo parece, y no hay más que darnos una vuelta a las páginas web, que en general son muy flojitas, y desde ahí decimos, ¿cómo podemos llegar a este cliente? Ah, hará un caminito, y ese caminito no es siempre el mismo, y ahí intervendrán otra serie de factores, como las redes sociales, un blog, una web, en un momento dado, un panel de ventas, pero siempre bajo una estrategia, bajo una mirada, bajo decir, espérate que aquí estoy yo, y esto es lo que yo ofrezco, y este es el problema que yo a ti te resuelvo. Y desde aquí podremos empezar a hablar de marca, y podremos empezar a hablar de estrategia. Y en la estrategia veremos que existen cositas como el DAFO o el CAMBA, que es un pequeño modelo empresarial muy sencillito, en el cual vemos cuál es nuestra propuesta de valor, lo que realmente nos diferencia de todos los tantos arquitectos, y por los cuales un cliente nos va a elegir a nosotros, y no al otro. ¿Cuál es ese cliente objetivo o potencial real? ¿Y por dónde, por qué canales nos vamos a comunicar con él? ¿Qué relaciones de sinergia, de simbiosis vamos a organizarnos, sin repartir esa miseria a la que hablábamos antes, sino en las condiciones dignas? Y vamos a ver qué estructura de costes y beneficios tenemos, y todo eso lo podemos hacer, nosotros o acompañados, pero hay que formarse un poquito, porque esto no cae del cielo por ciencia infusa, es decir, si metemos demasiado foco, como siempre en los proyectos, en la arquitectura y en la creatividad, y en lo que más nos gusta, o incluso en la última cosa que ha salido del código técnico, o en el curso de no sé qué de 3D, vale, todo eso está fantástico, pero hace falta más cualquier empresa, y aunque seas un arquitecto y anero solitario eres una empresa, dedica un 30% de sus recursos, de su tiempo, de su energía, a publicitarse, a hacer marketing, a aprender cómo vender mejor, y vender mejor no es engañar, sino resolver un problema concreto, un problema que nosotros sí sabemos hacer, y ese cliente sí que necesita, y todo esto es un magma, que puede estar un poquito desordenado, caótico, pero hay que ponerle orden, y en ese orden entra la estructura empresarial, o la estrategia empresarial, y existen conceptos como la táctica, o existen conceptos como más estratégicos, más de planificación, no se usan en el mismo modo, y las redes sociales, y todo lo que es el mundo 2.0, en el cual nosotros llevamos más de 10 años, compartiendo muchísimo material, en nuestro blog de Steppinibar, no podrás encontrar un montón de artículos de comunicación, identidad digital, marca, marketing, pero todo eso no te sirve de nada, si no pasas a la acción, si no lo bajas a primera persona, y lo aplicas, y echas a andar, y qué te sirve a ti, y qué no te sirve a ti, y si necesitas que te acompañen, busca quién es la mejor manera, quién es la mejor persona, que te pueda acompañar en este trayecto, porque muchas veces, no es tan sencillo salir en acción, y por no ir acompañado, por no gastarte X dinero, en que te acompañen, pues luego, suele ser todo esto muchísimo más lento, o a veces, el batacazo está casi asegurado, en cualquier caso, estrategia empresarial, por supuesto que sí, foco, por supuesto que sí, especialización, si es lo que toca, sí, nicho, vamos a buscar, en qué nicho somos más útiles, no es lo mismo un arquitecto, sin nombre, apellidos, segundo apellido, que un arquitecto especialista, en temas de bioconstrucción, y además, que le vuelve loco la madera, y tiene un montón de proyectos, en los cuales tiene en cuenta, la vida útil del material, y además, ha sabido posicionarse muy bien en internet, y además, está en la mente también, de otros compañeros, con los cuales puede colaborar, y por supuesto, está en la mente de posibles clientes, porque tiene nombre, apellido, y segundo apellido, y desde ahí, tendrá muchísimas más posibilidades, de que le vaya bien, que a ese arquitecto, le encantaría hacer proyectos, de arquitectura, en los cuales se usase igual, otro tipo de estructuras, o de lenguaje, o de lo que fuese, sí, pero eso, que también le gusta, y también le apasiona, y en lo cual realmente es bueno, y además lo parece, resuelve un problema, que hoy sí, que tiene un cliente, y desde ahí, a lo mejor, no tiene que competir tanto por precio, este es un solo ejemplo, en uno de nuestros artículos, tenéis más de 100 formas, de ser arquitecto, y todo esto, lo vemos con claridad, lo que no podemos hacer, es lo de siempre, y eso es lo que nosotros, hacíamos al principio, en el 2003, montamos nuestro estudio de arquitectura, y hasta el día de hoy, seguimos siendo arquitectos, entendiendo la profesión del arquitecto, y compartiendo muchísimo material, pero del 2003 al 2008, nosotros, no teníamos que saber nada de marketing, porque más o menos, si te iba bien un proyecto, el cliente, con el boca a boca, enseguida hablaba con uno, hablaba con otro, y la cosa iba más o menos fluyendo, y sin saber demasiado de estrategia empresarial, o casi nada, sobrevivimos en aquel mundo, y de hecho nos fue bastante bien, hasta que llegó la crisis, y nos reciclamos, en todo este otro mundo, de identidad digital, comunicación, estrategia, productividad, conocéis todos los cursos de este PIN y BARNO, y desde ahí, nosotros intentamos ser útiles al colectivo, también hemos seguido siendo arquitectos, por supuesto que sí, haciendo algún proyectito, pero nuestro foco está en un sitio, no tiene que ser el foco el mismo para todos, cada uno tiene que tener su foco, y cada uno tiene que tener su pasión, y algo que le entusiasma, y desde ahí, podemos ser mucho más útiles al mundo, esta es un poquito, la reflexión que queríamos hacer, en torno a lo que nosotros entendemos, que es marketing, marketing para arquitectos, marketing que resuelve problemas concretos, marketing que está al servicio, y que las ventas son una consecuencia, de hacer las cosas bien, pero también hay que aprender a vender, porque con determinadas técnicas, con determinadas cositas que podemos aprender, todo puede ser más fácil, no es lo mismo hacer una propuesta de una forma, que hacerla de otra, tenemos muchas más posibilidades, y bastante complicadas nuestra vida como arquitectos, para que nos la pongamos nosotros, todavía más difícil, por no sentarnos a aprender, por no sentarnos a compartir ese tiempo, que necesita cualquier empresa, y tú también eres una empresa, así que nada, primero mentalidad empresarial, luego mucha disciplina, orden, paciencia, saber por dónde hay que hacer las cosas, hacerlas, ejecutarlas, y esperar con tranquilidad los resultados, y si por lo que sea no llegan, pivotar e ir hacia otro lado, todo esto no es sencillo, pero es posible, te animamos a ello, cualquier cosa que te surja, cualquier duda que tengas, por aquí andamos, si no estás suscrito al canal, ya estás tardando, dale a la campanita, y por supuesto, te esperamos tanto en este canal de YouTube, donde seguiremos subiendo muchos vídeos como este, y diferentes, y Arquicafés, y de todo tipo, y también en nuestro blog de Estepe y Nibarno, muchísima energía y muchísima paz, chao, chao, hasta luego.